Buenas tardes, violento enfrentamiento entre la policía y vendedores ambulantes en Cali se registró hace pocos minutos en el centro de esa ciudad. Los uniformados llegaron al sector para realizar un operativo de control de ruido y espacio público, pero los comerciantes rechazaron la presencia de la autoridad y se desató una gresca de grandes proporciones. El operativo inició muy temprano en el centro de Cali. La misión de las autoridades era confiscar los equipos de sonido que a diario suenan en las calles sin control de ruido. Al llegar al centro, la policía se encontró con varios vendedores ambulantes de música, quienes desde el primer momento se opusieron. El tiro y afloje comenzó. Las autoridades por llevarse los equipos y los vendedores por no dejar que se los llevaran. Este hombre fue el que más opuso resistencia. Justo cuando un uniformado toma a uno de los equipos, los vendedores se le van encima. La policía trató de tomar el control, pero los vendedores insistían. El mismo hombre que provocó la riña, desde el interior de un local comercial trató de agredir a un agente. El forcejeo terminó en la calle. Y hasta varias mujeres se involucraron. El conflicto duró varios minutos. Finalmente se calmaron los ánimos. El vendedor que provocó la riña fue detenido. Y los equipos de sonido quedaron confiscados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!